A las 6 de la tarde desde el Cristo Petrolero partirá este viernes 12 de abril el recorrido en bicicleta con el reconocido deportista colombiano Santiago Botero. La iniciativa deportiva forma parte de un encuentro más de Yari Guíes. El recorrido siempre son 24.4 kilómetros, iniciando desde el malecón del Cristo Petrolero, pasando por la puerta principal de Ecopetrol y posteriormente estaremos conectando sobre la avenida a la calle 52 para conectar con la que es la calle 49. Estaremos bajando por todo el sector comercial, a empalmar en el parque a la vida, cogiendo el palmar, a las de copas, para acoger hacia el barrio cincuentenario y luego posteriormente estaremos entrando a todo lo que es la comuna número 4. Vamos en bici con Santiago Botero, se denomina la travesía que durará cerca de dos horas. Que nos puedan traer un mensaje para la ciudad, un mensaje para nosotros, que él viene a contarnos sobre tres ejes fundamentales. Ciudad, cómo acomodarnos con el tema de nuestra salud y cómo debemos montar la responsabilidad que tenemos nosotros los ciclistas en las vías. Coordinadores de la actividad entregan recomendaciones a quienes deseen asistir a la jornada deportiva que contará con puntos de hidratación. Nosotros vamos a cubrir con todos los parámetros de seguridad, pero la invitación es tanto para participantes, para la comunidad en general, a ese orden, a esa mesura, a esa tranquilidad. Vamos a estar haciendo un recorrido y pues obviamente todas las recomendaciones para los ciclistas, sus normas, implementos de seguridad, casco, gafas, guantes, todo lo que es reflectivos y todo lo que tiene que ver para nuestro buen transitar en este ciclopaseo. Santiago Botero dictará en el Cristo Petrolero a las 4 de la tarde una conferencia titulada La verdadera fuerza de un campeón que cuenta su historia de vida. La entrada será libre.